Hola muy buenas, Varys Tan Selmy ha servido a 4 reyes y se ha cambiado de capa, al menos de manera más o menos clara, 2 o 3, según lo consideremos. En este vídeo voy a debatir una de mis historias favoritas, que Varys Tan Selmy se va a cambiar de capa una vez más, por última vez, para abandonar a Daenerys Targaryen y unir salvando el supuesto Algon. Me parece una idea fantástica, así que... ¡vamos con ello! En primer lugar, como digo siempre, muchísimas gracias al apoyo que dais a mi canal. Esta semana, como veis, tenemos dos vídeos, el vídeo que subí el lunes con Kai, hablando sobre el demonio de Arbenios y luego, pues el vídeo de esta semana que estáis viendo ahora. Ya sabéis que cuando llegue a 20.000 suscriptores haré un vídeo adicional al mes, que será un directo, estoy deseando hacerlo, pero si no llegamos a 20.000 suscriptores, pues no va a ser así. Y luego, en la canción continua, también este mes de abril, como hemos superado los 100 Patreons, vamos a empezar a hacer capítulos de Vientos de Invierno, empezaremos la semana que viene en Twitch, primero leeremos el capítulo de Vientos de Invierno en Twitch y luego lo analizaremos para los Patreons de la canción continua en formato de vídeo podcast. Ya digo, es una recompensa a nuestros Patreons por haber superado esa cifra, los que no sois Patreons podéis vernos en la plataforma morada, que dicen que a YouTube no les gusta que digamos ese nombre, y bueno, solo podemos daros gracias por el apoyo porque en un año de podcast, 6 meses de Patreons, superado 100 Patreons, la verdad es que es una alegría inmensa y bueno, que estoy muy agradecido por el apoyo que veis por supuesto a mi canal, pero también a la canción continua. Y bueno, vamos ya al tema de este vídeo. Barry Stanselmi, yo creo que ya todos conocen la historia de Barry Stanselmi, si no, está la Wikia, Daniel Malgor ha hecho vídeos, en los Terrenos, la vez que hay ensayo sobre su propia vida no tenemos tanto, tenemos un ensayo bastante chulo llamado Barry Stanselmi y votos en conflicto, que en la descripción, en el cual un poco se habla de cómo Barry Stanselmi siempre tenía un poco la lealtad dividida, entre lo que debía hacer y lo que creía que debía hacer. Básicamente la idea es que los guardas reales muchas veces tienen votos en conflicto. Ya hice un vídeo que realmente me gustó mucho, que es del año pasado, hace dos, creo que se llama La hipocresía de los caballeros en Poniente. Lo enlazo por supuesto al final del vídeo, en la descripción, para que al acabar el vídeo podéis pinchar y verlo, ¿no? Y básicamente hablo como en Poniente los caballeros están supuestos a tantos votos que al final no saben realmente cuál cumplir y que esto provoca muchísimas injusticias. Al final se genera un sistema por el cual los mejores caballeros, la mayor parte de veces es gente que no vive en el mundo de la caballería y el paradigma por supuesto es bien de Tarth. Incluso el perro, que no es realmente un caballero, demuestra más veces proteger a los débiles que supuestos caballeros, incluso los más nobles caballeros de la guardia real, ¿no? Bueno, sobre ese tema además, la semana que viene voy a publicar una serie de los terrenos que obra de mi amigo Pedro Guastavino, a quien espero que todos conozcáis, se llama Arj Asoiaf en Twitter, es un... escribe muy muy bien, es argentino como su nombre indica y habla un poco sobre cómo la guardia real tiene un estatus muy interesante en los libros que no fue trasladado a la serie, ¿no? Pero bueno, volviendo a ver esta serie, aunque por supuesto si hablamos de votos en conflicto y hablamos de cambiar capas, es evidente que está relacionado con este tema de la última traición de Baristán Selmy. Bien, recordemos, ¿cuáles son los cuatro reyes a los que ha servido Baristán Selmy? Por si alguno está perdido. En primer lugar, Baristán Selmy comienza gobernando, bueno, comienza gobernando, comienza mandando poco, siendo un caballero a priori no muy famoso, pero ascendiendo muy rápido en las filas y ganándose un gran nombre bajo el reinao del rey loco, Daerys II. La hazaña más... tiene grandes hazañas, ¿no? Pero diríamos que sus tres grandesitos, me puede corregir alguien, pero yo diría que es, en primer lugar, la derrota de Miley ser monstruoso, siendo muy joven, acabando con los Juegos Oscuros. Al final del vídeo hablaremos de esto porque evidentemente tiene mucho que ver. El siguiente gran acontecimiento diría que Coseroica es su lucha contra la hermandad del Bosque Real, que, bueno, realmente tampoco serían tan poderosos, pero se dice que entre Elias Durdein derrotaron, por decirlo así, a los líderes de esta hermandad de forajidos. A mí me recuerda un poco a estilo Robin Hood y sus alegres compañeros, algo así, ¿no? Seguramente no fueran tan malos como les pintaba la historia, seguramente se preocupaban por el pueblo llano mucho más que lo que hacían los nobles. Y el tercer hito, por decirlo así, sería rescatar al rey loco de Valle Oscuro. Bueno, la gracia es que rescatar a Aerys el loco de Valle Oscuro, rescatar al rey loco de la que hubiera sido su posible muerte, un movimiento que, por ejemplo, Tywin Lannister seguramente no hubiera aprobado, como Tywin Lannister no estaba muy a favor de rescatar al rey, cuando él pensaba que si moriera el rey gobernaría en su lugar el príncipe de Gartalgeria, que era una persona mucho más equilibrada, con sus cosas como todos ya sabemos, pero Baristan Selmy es un guardia real, está comprometido en salvar a su rey y decide en una operación de rescate que, vamos, que parece película, pues sacar a su rey de Valle Oscuro y una vez sacado ahí, pues puede, los Darklings se quedan, por decirlo así, sin herramientas de negociación y rápidamente sucumben ante Tywin Lannister y este ejército real, por decirlo así, que está congregado a las afueras de la ciudad. Todo esto se nos cuenta en el mundo de Hilo y Fuego. Lo que es realmente curioso es que esta cosa de Baristan Selmy va a ser una de las muchas cosas que Baristan Selmy hace, creyendo que hace bien, por el bien del reino, por el bien común y resulta ser un error. Baristan Selmy es un personaje que, no diría si es trágico, porque no me inspira tanta pena como para considerarle trágico, esto ya es un juicio muy personal, pero sí que es decir, no sé si es experto, pero tiene esa capacidad de hacer algo que resulta que sale mal, o sale mal o tiene consecuencias equivocadas, ¿no? Y este primero de salvar al rey loco es la primera de ellas, ¿no? Servía al rey loco y luego, como ya sabemos, pasó a servir a Robert Baratio, ¿no? Como todos ya sabéis, la batalla del tridente, Baristan forma parte del ejército real, que es derrotado, Rusbot en una maniobra para desgastar a Ned Stark, todo lo hemos comentado en la canción continúa. Propone a Ned Stark que mate a Baristan Selmy tras la batalla, seguramente para dañar su reputación, pero Ned Stark y Robert Baratio dicen que no, que hay que, sobre todo en Ned Stark, Robert Baratio no está más herido, que no, que hay que mantener a Baristan Selmy, que es un caballero honorable, que ha luchado con dignidad y que, pues bueno, que no merece morir cuando, sino que se la atienda en plan tras la batalla, ¿no? Robert Baratio, repito, para ganar su reputación y demás, incorporará a Baristan Selmy a su Górea Real, le mantendrá en su puesto, le mantendrá conmigo a la Górea Real y de hecho le ascenderá de la muerte de Geralt Hightower, que, como sabemos, falleció en la Torre Alegría, pues Baristan Selmy ascende al puesto Lord Comandante. Y esta leyenda de Poniente está durante todo el reino de Robert Baratio ejerciendo como Lord Comandante la Górea Real. Bueno, tenemos aquí un cambio de capa, porque evidentemente la primera capa de Baristan Selmy era la de los Targaryen. Baristan Selmy lucha contra Robert Baratio, no contra Gator Robert Baratio, pero se cambia capa y pasa de servir a los Targaryen a servir a los Baratio. Ese primer cambio de capa es relevante y Baristan lo acepta sin muchos problemas, ¿no? No voy a entrar en este vídeo demasiado, aunque sí voy a hablar de la moralidad de Baristan Selmy. Baristan Selmy es una persona que veía como el Rey Loco estaba violando a su mujer sin que le hiciera nada. Cuando Jaime Lannister, siendo muy joven en la Górea Real, pues preguntaba a los comandantes mayores que él por qué no intervenía, decían que, bueno, que su debería proteger al Rey. No es proteger a la familia real, proteger al Rey. ¿Y acaso la familia real no debe ser protegida al Rey cuando el Rey es un violador de su mujer? El Marital Rape, la violación marital. Que igual en Poniente para algunas personas no la considera una violación, pero desde luego, bajo nuestros ojos lo es. Y evidentemente es execrable. Y Jaime Lannister, que no es la persona con mayor moral del mundo, se da cuenta de que eso es execrable. Pues Baristan Selmy no decía nada, ¿no? Repito, todo esto, o parte de este tema, ya lo he comentado en el vídeo de la hipocresía de la Górea Real, ¿no? El caso es que Baristan Selmy es tener al nuevo régimen, está contento, no se queja nada, igual que no se quejaba de las cosas que hacía a Iris el Loco, igual que jamás impidió nada de las tropelías horribles que hizo a Iris el Loco, tampoco se queja de las tropelías mucho menores que realiza Robert Baratheon bajo su reinado, ¿no? Asumimos que a Fersei no le trataba muy bien, y luego su vida libertina, que bueno, que eso no es tan peligroso para el reino. Lo que pasa es que Baristan Selmy no hace nada durante... Lo hemos visto en la canción continua también muy bien, ahora que hemos hecho la relectura del Juego de Tronos, ya hemos... Tres cuartos del libro, acabaremos en agosto probablemente, Baristan Selmy no hace absolutamente nada mientras los Lannister traicionan de manera vilana de estar. Es neutral, es suiza, no se moja, es... A mí me da... Mucho asco. Tengo que decirlo, hay una frase de la Biblia que dice que a los tibios los escupiré de mi boca, ¿no? Es muy fuerte, es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los que conocéis un poco la Biblia sabéis por dónde van los tiros, pero Baristan Selmy es tibio, Baristan Selmy no se moja contra el rey loco, Baristan Selmy no se moja cuando Robert Baratzen trata mal a Cersei. Baristan Selmy no hace nada, nada, cuando a Ned Stark, la gentuza miserable de Meñique, de Baris, de Cersei Lannister, incluso Renly, aunque Renly se va un poco antes, pero es evidentemente cómplice de esta tragedia que le pasa a Ned Stark, no hace nada para hacer lo correcto. Él dice que tiene que proteger al rey, y si le han dicho que el rey es Geoffrey Baratzen no se cuestiona nada, y permite como la mano del rey es traicionada de manera absolutamente abyecta, ¿no? Bien, eso es Baristan Selmy, y ahí se produciría a este cambio de cap es discutible, pero pasa de servir a Robert Baratzen a servir a Geoffrey Baratzen, y él no se queja, él no pide renunciar. Es Geoffrey Baratzen, o su madre, Cersei Lannister, me hace gracia llamar a Geoffrey Baratzen, pero es un hombre, es su madre quien decide que este tipo ya no sirve para estar en la huella real, porque no es un caballero en edad de luchar, lo cual es absolutamente absurdo, es demencial, ¿no? Si no me equivoco mal, es un capítulo que vamos a ver dentro de dos o tres semanas en la canción continua, ¿no? Es absolutamente tremendo, a mí me parece realmente dantesco cómo pueden tomar esa decisión, el propio Tywin Lannister lo va a criticar mucho, Baristan Selmy por supuesto que es un gran luchador, pero más allá de eso tiene una enorme reputación en Poniente, es un héroe de guerra, es un héroe que ha tenido estas grandes batallas heroicas que he mencionado al principio, estas hazañas, todo niño de pequeño en Poniente quiere llegar a ser como Baristan Selmy, desecharle por viejo es un error, pues eso, que solo se puede entender cuando gobierna alguien como Cersei Lannister o como Joffrey, que no son las personas, no son las bombillas más brillantes, por decirlo así, ¿no? El caso es que Baristan Selmy, repito, le echan, no se va a él por dignidad, viendo el régimen espantoso que están llevando a cabo Joffrey y Cersei, se va, y entonces llega su siguiente y su último gran cambio de capa, que es que a través de Baris, pues llega a ponerse en contacto con Daenerys Targaryen, como ya sabéis en los libros, pues Baristan no se presenta directamente ante Daenerys, como pasó en la serie, sino que se presenta bajo el sombre nombre de Arstan Barba Blanca, que se supone que es como el protector de otros señores, es bastante burdo, la verdad, yo entiendo que en primera lectura puede costar un poco no relacionar a Arstan con Baristan, porque además, bueno, aunque la descripción de Arstan debería ya levantarnos muchas luces y que Arstan es tan parecido a Baristan debería, vamos, red flags por todas partes, pero bueno, en fin, en relectura es tan evidente que uno dice, como no se pudo dar con esto al principio, de que este tipo que aparece en Dany 5 de Choque Reyes, último capítulo de Daniel Choque Reyes, después de la Casa de los Eternos, que le salva de este ataque de una especie de escorpión en Karth, es Baristan Selmy, que ha tardado un libro en viajar desde Desembarco del Rey hasta Karth, que la verdad es que está lejos, pero bueno, con los medios de Ilirio, pagando barcos, se puede conseguir bien, ¿no? El caso es que este es, como digo, el último cambio de capa hasta ahora de Baristan Selmy, y es muy interesante ver cómo Baristan Selmy ve a Daenerys Targueria, Dany, él, critica en su punto de vista y cuando está con Dany, critica al Rey Loco por su forma de ser, le criticaba, pero no hacía nada, no hacía nada, ni una mala palabra, ni una buena acción, yo soy muy crítico con este tipo de gente, tengo aquí a Evie dando vueltas, es su cumpleaños, por cierto, fue el cumpleaños suyo ayer, felicita a esta gente, Evie luego saludará. El caso es que Baristan Selmy, pues cuando habla con Dany, dice, no, yo vendí a Raegar, no vendí al Rey Loco, pero claro, también tiene la famosa frase de Barmón, que dice, bueno, bueno, sí, Raegar está muy bien y lo he hecho de manera honorable, pero Raegar perdió. Baristan Selmy está siempre preguntándose si ha hecho lo correcto, yo creo que es una persona con un tremendo sentimiento de culpa, porque sabe que ha hecho mal, Baristan Selmy no es una mala persona, Baristan Selmy en su conciencia sabe que tendría que haber hecho algo contra el Rey Loco, que tendría que haber impedido que Robert Atara sea su mujer, que tendría que haber hecho algo para que Joffrey no se convirtiera en un rey tirano como el que es. Es una persona con tremendo complejo de culpa, más allá de los propios traumitas que te genera el ser miembro de una guerra real, en el cual hay un celibato, en el cual no puede estar con una mujer, y él no tiene, madre mía, Evie, está aquí arriba, en el cual no tiene, esa por decirlo así, esa libertina, esa libertad que tiene un Le Guin Martell para tener un amante, ¿no? Él, en el torneo de Harrenhal, pues le gustaba a Sarah Dane, se menciona sus capítulos en Danza de Aragones, y está siempre con ese complejo de culpa de que, claro, es que no pudo hacer lo que quería. Es un personaje muy frustrado. Entonces, con este paradigma, con todo lo que he contado, en fin, con todo lo que he contado, se va a producir, yo creo, en Vientos de Invierno, frente a lo que decía en otras teorías, incluso lo que yo podía pensar hace años, un cambio de capa de Baristan Selmy. Hasta ahora, Baristan Selmy no se ha planteado traicionar a Daenerys Targaryen o cambiarse de capa, porque como he estado diciendo antes, Baristan Selmy vende a Daenerys a Rhaegar Targaryen, no a su padre, el rey loco. Baristan apreciaba muchísimo a Rhaegar Targaryen, de hecho, hay hasta quien teoriza que podría estar enamorado de él, yo creo que cuando vemos con su punto de vista, cómo piensa en él, piensa de una manera muy diferente a cómo piensa John Connington, que sí que está enamorado de él, hizo un vídeo de John Connington, que además yo creo que quedó también bastante chulo. Yo creo que Baristan Selmy, cuando Baristan Selmy, cuando piensa en Rhaegar, piensa en alguien que admira mucho, ¿no? Repito, hay quien ve connotaciones homoróticas, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero diría que, o sea, le gusta a Sarai, pero eso podría, no podría, o sea, no es excluyente, pero vamos, mi opinión es que no, que John Connington está enamorado de Rhaegar y Baristan solamente le admiraba mucho, ¿no? Convivía desde luego muchas horas con él. El caso es que Baristan Selmy hasta ahora ha visto una Daenerys que sí que es conquistadora, que tiene ramalazos de su padre, pero que de momento, pues es una persona calmada, tranquila, que quiere gobernar, que busca el bien de la gente. Es cierto que durante todo el arco de Daenerys vemos a Daenerys, pues a veces que se deja llevar por sus impulsos una Daenerys de fuego, bueno, evidentemente en el momento de la Caris, también cuando ordena crucificar a los esclavistas, son momentos que la propia Daenerys en su punto de vista vemos como que se viene muy arriba cuando hace estas cosas, ¿no? La pulsión por el fuego de Daenerys está presente durante todo su arco, ¿no? Y repito, no voy a repetir la famosa frase presagio que es clave, Daenerys 3 de Juego de Tronos, que Daenerys veía un fuego detrás, soñaba con un fuego detrás de cada ventana en Desembarco del Rey, ¿no? Pero bueno, el caso es que digo, Baristan hasta ahora ha visto hasta Daenerys, ¿qué es lo que pasa? Daenerys huye de Mirim, montada en Drogo, en un suceso realmente bastante alucinante, a partir del cual ganamos punto de vista de Baristan Selmy, Baristan Selmy nace como punto de vista porque Martin lo necesita para romper el nudo de Mirim, entonces pues nos da una serie de capítulos desde su punto de vista que nos dicen bastantes cosas, que nos ocultan otras, en el vídeo anterior del torneo de Harrenhal no mencionaba a Baristan Selmy como una persona que nos podía desvelar el torneo de Harrenhal, porque hemos tenido cuatro capítulos desde el punto de vista de Baristan Selmy y en ninguno de ellos hace una mención larga del torneo de Harrenhal, menciona el torneo, habla de Saradein, habla del lobo, mencionando a los hermanos Stark, en fin, pero no parece que Martin quiere usar a Baristan Selmy para desvelarnos cosas del torneo de Harrenhal. Que podría decirnos algo más, pero bueno, el caso es que no tiene pinta y Baristan Selmy en viento de dinero, al principio, vas a centrar la batalla de fuego a la salida de Mirim, una batalla que por cierto seguramente le dedique algún vídeo en el futuro. El caso es que Baristan Selmy tiene esta idea de que ella está protegiendo a la hermana, o está luchando por la reina justa, la reina legítima, y la reina que es la hermana de Raegar Targaryen de su querido Raegar Targaryen. Estas tres premisas son importantes. La justa, porque es una reina buena, porque es una reina que se preocupa por su pueblo, la reina legítima, porque es, según el ineso de Targaryen, si Robert es un usurpador, o Geoffrey, desde luego puede que lo sea, si la legítima en la Targaryen, la legítima reina de Poniente bajo la legítima de Targaryen es evidentemente Daenerys Targaryen, y porque en ella ve a Raegar. Bien, desaparece Daenerys de Mirim, como he dicho antes, vuela en Drogon, como todos sabéis, y Baristan se queda en Mirim. Y Baristan se queda en Mirim solo, se queda haciendo de mano de la reina, se queda gobernando la ciudad, y siendo una persona con muy pocas capacidades políticas, compararle con Ned Stark, que yo en su día lo he comparado, me parece un insulto a Ned Stark. Ned Stark es cien veces el político que es Baristan Selmy, ¿no? El caso es que Baristan, pues, en Mirim, monta un círculo y crecen los enanos, como quien dice, ¿no? Empiezan las rebeliones, todo va muy mal, y se ve muy manipulado por el Cabeza Aceitaz. La muerte, además de Quentin Martell, seguramente le priva de tener un gente de Poniente con quien podría tener algún tipo de negociación, o al menos de entendimiento, ¿no? Baristan Selmy está en una posición muy débil en Mirim, más allá de la guerra, que evidentemente le gusta combatir y demás, y en ese momento es bien de joven. Había muchas teorías que decían que Baristan Selmy iba a morir en esta batalla del fuego, yo lo pensé en su día, pero ahora, como veis, y de esto va este vídeo, llega el cambio de capa. El cambio de capa de Baristan Selmy se va a producir para mí, yo creo que hay dos principales momentos, para mí, o dos posibles momentos en que puede tomar esa decisión vinculados a una acción de un tercero. Primer momento, Tino y Lannister se reúne con Baristan Selmy, con o sin tener y estar bien. Eso ya es debatible, porque el arco de Dany y Vientos de Invierno, más allá de estar con Odorraki y volver y cambiar, como voy a decir ahora, es bastante enigmático, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tino y Lannister se reúne con Baristan, o Baristan y Dany, y les cuentan que el supuesto Aegon, o que él dice que es Aegon, ha llegado a Poniente, que es el hijo de Rhaegar, y que encima tiene en su comitiva gente muy interesante, como una tal Lady Lemore, que podría ser a Saradeen o no, y tiene pues a Jon Connington, mano del rey durante el reino de Rhaegar, y que claro, este es el hijo de Rhaegar. Ojo, aquí estamos Tim Rhaegar a tope, en la cabeza de Baristan. Tenemos al hijo de Rhaegar, tenemos a la mano del rey de Rhaegar, tenemos gente de la corte de Rhaegar, este chico parece el príncipe perfecto que ha sido criado para ser el rey perfecto, como dirá Varys en su último capítulo de Cedragones, sabéis que yo defiendo que esto es una imagen vacía, es la imagen de un rey perfecto, pero luego Aegon tiene unos cuantos defectos. Pero la idea es que a Baristan esto se va a quedar prendado. Se va a quedar prendado por el otro factor, que es que Daenerys Targaryen va a llegar de estar con Odorraki a salvajada, a silvestrada. Después de estar durante tiempo en el más Odorraki sin, por decirlo así, sin haberte podido vivir en la comodidad palaciega noble que te proporciona vivir en la gran pirámide de Mirim, de estar al tiempo con los Odorraki, de convertirse en Khaleesi, además de madre de dragones, volver a asumir su rol como Khaleesi, como incluso ella misma puede que abrazar el mantra de ese mental que acaba lograr el mundo, desde luego traerá a su espalda un montón de jinetes que para Baristan Selmy pueden ser bárbaros, va a decir, ojo, que esta chica tiene compulsiones extrañas, que esta chica tiene tendencias de fuego y sangre que ya no me recuerdan a Raega, que me recuerdan a Aerys, y entonces se va a producir un punto de flexión. Entonces habría que ver cómo se produce este cambio de capa, pero la idea es que en algún momento de recibir esta información Baristan Selmy dejaría de apoyar a Daenerys Targaryen y pasaría a apoyar al supuesto Aegon. ¿Tendría fácil desplazarse, por decirlo así, hacia el supuesto Aegon? Pues podemos pensar, bueno, Baristan Selmy está muy lejos de Mirin, bueno, tenemos a Illyrio que tiene muchísimo dinero, tenemos a Varys que trabaja con él, y perfectamente pueden mandar un barquito o varios barquitos, utilizar la flota volantina que se dirige hacia Daenerys Targaryen, o cuando la propia Daenerys con Baristan quizás pase por Volantis para meterle en un barquito rumbo a Pentos. Incluso puede ser que si Daenerys pasa por Pentos antes de volver a Poniente, que es una cosa con lo cual yo he teorizado, puede que en este punto Baristan decide definitivamente cambiarse de bando. Yo me imagino, por ejemplo, esto es un escenario hipotético, que Daenerys llega a Pentos y recibe información sobre el supuesto Aegon y al mismo tiempo recibe la información de que el supuesto Aegon podría ser falso, podría ser hijo de Illyrio, como que le comunican que Baristan Selmy ha desaparecido, que ya no está con su comitiva, que no está en la mansión de Illyrio o que está en otro lugar. Recibiría por entonces la noticia de la traición de Baristan Selmy. Ya digo, creo que Pentos puede ser un lugar muy interesante por las implicaciones que tiene. Otro lugar que podría ser interesante más avanzado en la historia, la traición podría producirse en sueño y primavera. Hay quien teoriza que Baristan Selmy podría ser enviado de Daenerys Targaryen, quizás junto a Tyrion Lannister, pero en este caso iría Baristan a negociar con este Aegon y Baristan Selmy quedaría entonces prendido de, repito, la magia de Tim Rhaegar que tiene Aegon, que es su hijo, que está con Jon Cunnington, si la aceptaremos a Sagaday ni te cuento porque además volveré a ver a su amada. En fin, vería otra vez al rey legítimo de Poniente con la corona que tiene, la corona legítima de los Targaryen, con la espada Fuego Oscuro. Hay una, hay un, o sea, hay una, hay una, hay una, hay una, el fondo de la canción de Leo Fuego creo que es Brindenby Fist, pero bueno, hay mucha gente que teoriza con el hecho de que en la danza de los dragones se da mucha importancia que Aegon tenía el nombre del rey, la espada del rey, tenía, tenía Fuego Oscuro y tenía la corona del rey, mientras que Rhaenyra era una mujer, no tenía nombre Aegon, no tenía la corona, teoría de Aegon el Conquistador y no tenía la espada Fuego Oscuro, que es la espada de la casa Targaryen. Este chico va a tener todas, cuando Barristan lo vea es que se va a quedar loquito, se va a quedar enamorado de lo que no, o sea, él va a ver en Aegon lo que no pudo ser Rhaegar, ¿no? Este rey justo que cumple todas las tradiciones con una corte de nobles, con lo que no representa a Daenerys Targaryen, llena de Fuego y Sangre con el espíritu dorraki que ha vuelto tras su último capítulo de Endance a Dragones, que es espectacular, y tras todo su arco con los dos dorraki en Vientos de Invierno. Ahí se ha producido la traición de Barristan Selmy. Y entonces llega aquí la parte final, que es el fallo total absoluto de Barristan Selmy, como falló cuando salvó al rey loco de Valle Oscuro, como falló cuando no hizo nada durante el reinado, ni de robervación, ni de mi tío, cuando Joffrey, como ha estado fallando siempre, como falló de manera calamitosa en Mirín, al darle el poder al cabeza aceitada, que era el enemigo de la paz, era quien acabó con la paz, que tanto dolor y tanto sacrificio y tanta renuncia personal le había costado a Daenerys Targaryen en Mirín. Barristan Selmy se va a equivocar, porque supuesto que no es el rey legítimo, no es el rey hijo de Rhaegar Targaryen. La espada Fuego Oscuro la tiene porque es un fuego oscuro, no es un Targaryen. Y no es el rey legítimo de Poniente, el rey legítimo de Poniente es Daenerys Targaryen, este chico es el hijo de Illyrio, este chico no es el legítimo rey de Poniente, no es un rey justo, porque descubriremos que su personalidad no es la buena, no es el rey legítimo, porque la legítima la tiene Dany, este chico es falso, y además este chico tiene cosas, no tiene nada de Rhaegar, más allá del fondo de pantalla, de las luces que le ponen, pero no tiene gota de sangre de Rhaegar, va a ser ese primo, cuarto, quinto, porque es un fuego oscuro. Entonces es un gran fracaso. Barristan Selmy, que se coronó como caballero, derrotando a Malice Monstruoso, el último de la rama masculina, Fuego Oscuro, va a acabar sus días sirviendo a la rama femenina, Fuego Oscuro, los descendientes, a este chico que es un falso Aegon, que le es un fuego oscuro. Y el final de Barristan Selmy, yo creo que tiene que ser épico, tiene que ser por última vez y por definitiva vez, enfrentarse a quien ha traicionado. Creo que Barristan Selmy tiene que sucumbir ante el fuego y la sangre de Annalise Targaryen, que se cobrará la cumplida venganza contra quien ha traicionado. Y entre ellos está Barris, y entre ellos está Barristan Selmy. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle me gusta en el vídeo, ya sabéis que darle me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Como siempre digo, saludos especiales a los nuevos suscriptores, el canal crece poquito a poquito, pero bueno, ojalá llegara a 20.000 suscriptores cuanto antes. Me gustaría ir más rápido, pero hacemos lo que podemos. Como digo siempre, si le dais a la campanita, os sabéis en cuando sale un nuevo vídeo. Mil gracias por el apoyo que deis a la canción continua, y de verdad, muchísimas gracias por todo, y nos vemos la semana que viene. Adiós.